En los 90 la rompió en la pantalla del 13 con esa canción que cantábamos antes. En esta nueva versión también éxito impresionante. Todos los galanes hacen roncha. Obviamente primera primerísima la plataforma. Y hoy uno de sus protagonistas de Café con Aroma de Mujer con el equipo de socios del espectáculo, Raúl Ocampo. ¡Bravo! 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 ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! Hola, ahí está. ¡Hola, bienvenido! ¡Bienvenido! Ya nos conquistó, ya nos conquistó. Vos sos más fácil que la tabla de luz. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Qué dice? Bueno, la verdad, todo muy bien. Estoy feliz de estar acá en el país. ¿Por qué en Buenos Aires por estos días? Vinimos porque vinimos a hacer con mi novia un curso de actuación. Bueno, ambos somos actores y vinimos a estudiar. Sabemos que la movida acá en Buenos Aires es de un nivel muy alto y además de eso queríamos ver cómo estaba también la movida cultural. Entonces nos hemos dedicado a comer muy bien, a estudiar y a ver las obras de teatro. ¿Fueron a ver teatro ya? Justo ayer estaba viendo que hablaban de la de Adrián Suárez. Ayer la vimos. ¡Ah! Ayer la vimos. Muy buena. No nos dio para cruzarnos con Messi, ¿viste? Eso hubiera sido a ese otro. ¡Qué lindo, ¿no? Hubiese sido eso. Pero bueno, imagínate. Pero decís que vienen a Argentina, digamos. La Argentina tiene como una fama afuera. Viste que nosotros en los medios que nos teníamos siempre amén. Siempre nos tiramos de trabajo. Claro. Pero afuera como que decís, bueno, hay buenos maestros de teatro. Por favor, te puedo decir que como no argentino, el país que ustedes tienen es espectacular. Creo que lo que yo me llevo acá de una de las reflexiones es que es justo eso. Ustedes a veces no son conscientes del gran país y la gran ciudad que tienen. Entonces, como extranjero, les digo, la están rompiendo. Raúl, ¿y notaste acá en las calles de Buenos Aires el fenómeno de Café con Aroma de Mujer que está en la plataforma primera hace semanas? Digo, ¿lo notaste en el contacto con la gente? Sí, sí lo he notado. Y mira que la gente es muy cálida. Se acercan a decir, regálame una foto. Me ha gustado mucho tu personaje. Justo ayer que estábamos en la calle Corrientes, veía a unas chicas trans y me gustó mucho porque me dijeron como, chao, guapo. Entonces, yo me volteo y les digo, guapa tú. Y le mando un beso y me dice, para, para, para. Sí, te tengo, vos te tengo. Te tengo, te tengo, te tengo. Vos no sos el de café y les digo, sí, y me encantó el mensaje porque me dijeron, gracias por lo que estás haciendo, por la comunidad. Sabes que comunidad, no me gusta tanto decirle la comunidad porque siento que lo aparta y lo aleja. Pero sí me gusta mucho que me dijo, gracias por el mensaje que envías y gracias por tomártelo de esa manera. A veces, como personaje, puedes escudarte en un, ya hablando acá, pero puedes escudarte en un personaje gay como alejarlo. Y usar el cliché, tal vez de estas cosas en las manos, tal vez de zzzz, amanerarlo, demás, para decir como artista, no soy yo, está lejos de mí. Pero traerlo hacia acá también regala a la sociedad una reflexión y decirle a todos esos chicos, hay gente así, hay gente que de pronto puede ser gay con energía más masculina y aquí estamos, y claro que sí, y no hay por qué avergonzarse y qué lindo que la televisión lo permita. ¿Y cómo fue para vos la experiencia de hacer Café con Aroma de Mujer? ¿Cómo llegaste a la novela? A mí me gustó mucho. Mira que justo cuando estaban armando los castings, a nosotros nos estaban diciendo que no viéramos la primera versión de Café. Y yo me la vi toda. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Chingüengüencha! Sí, chingüengüencha. ¡Chingüen! Y entonces... Justo chingüengüencha porque a nosotros nos decían... A nosotros nos decían... O sea, yo me la vi toda, yo soy muy intenso con el arte, ¿cierto? Y mi personaje no existía. Yo empecé a verlo y yo me vicié, por así decirlo, de cómo era el lenguaje, que era claro, una novela que salió en el 92. Entonces cuando la interpretas ahora, 2021, en su momento... Y ¿sabes qué? Es muy loco porque en Telemundo fue un fracaso. En ese momento la novela. La de ahorita. La original, claro. Es muy loco, impactante. Hoy, bueno, explota, te conoce todo el mundo, tu personaje es súper. Pero digo, cuando arrancó esa novela, nadie pensó que después, pasado el tiempo, esa reversión iba a ser lo que es hoy. Claro. Y eso, ¿sabes qué? También eso te ayuda a soltar las expectativas. A veces cuando haces un proyecto dices, bueno, que la re-rompa, que sea un éxito, incluso a mi novia en la noche. Yo le decía, con este ya fue, con este ya fue, agárrate. Y después ves que no es el éxito que esperas. Y por ahí algo en el ego, muy al fondo, y dice, bueno, igual sigamos. Uno se agarra es del mensaje que quiere dar, de poderle exponer a la sociedad algo. Y Carlos, eso es lo que... Carlos es el personaje, yo veo, entonces para mí es Carlos y Bernardo. Pero bueno, Raulito, lo que estaba viendo, vos dijiste que no es importante el género, sino lo que generó. Me parece un juego de palabras maravilloso, porque trata justamente, el personaje de Bernardo tiene una madre, y se ha tratado ahora en muchos programas, el caso de la violencia intrafamiliar por parte de las madres a los varones gays. Y me parece que tu mensaje, yo creo que no solamente ayudó, ayudó a la gente que en este momento está pasando por eso. ¿Vos qué crees? ¿Que tuviste alguna devolución del público? ¿Te escribieron algo? Yo creo que precisamente, ya viéndolo de la forma más profunda en la que se puede concebir el arte, creo que esta es para enviar mensajes a la sociedad, y que de alguna u otra forma podamos empezar a normalizar, a través de lo que vemos en televisión y se muestra como entretenimiento, pero también generar reflexiones más profundas. Y mi personaje, digamos que es un chico gay que es abierto, ¿sabes? No se avergüenza de lo que es, es una persona de mundo que ha podido viajar, ha podido recorrer, y desde ahí se encuentra en Colombia, no sé si ustedes tengan este término, se encuentra con una persona como enclosetada. Así lo dicen, ¿no? Así que no salió el placar, se dice acá. Exacto, entonces mi personaje justo también decía que el clóset solo tenga adentro ropa, no sentimientos, no emociones, no miedos. Entonces creo que mi personaje le ha hablado a muchos Bernardos que ahí en su casa han estado tímidos, cohibidos, que no saben cómo hablarlo con sus familias, y les toca aparentar. ¿Te escribieron alguien? ¿Te escribió algo? ¿Tuviste una respuesta de algún, no sé, en redes, en alguien? Sí, pues mira que justo varias personas me decían como, gracias a ti he podido salir del clóset, o gracias porque me he apoyado con esto. También he visto que personas que ya abiertamente son gays y que no se avergüenzan de eso, también me dicen, oye, gracias porque no encontré un personaje ridículo en la televisión, sino también habla acerca de una voz de, yo soy así. Agradecido con tu interpretación. Perdón, no, digo, ¿y alguien de Levante? Alguien que te haya querido levantar, que tal vez desconoce tu historia personal y cree y confunde y piensa que... Y por favor, hay gente que todavía cree que lo que ve en la televisión es la realidad. Claro, 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 claro. Se confunde, digo, también, se debe haber abierto ahí. Te amo, sé que eres gay y por favor, cuando tengas un tiempito, porque nunca tuviste una experiencia homosexual, hay muchos hombres heterosexuales que han probado, lo cual no significa que sean homosexuales, pero ¿tuviste alguna experiencia con un hombre? Yo lo que más me he permitido, digamos, con un hombre fue desde el personaje de Carlos, ¿sabes? Desde ahí yo buscaba cómo, desde una energía masculina, cómo podía sentir atracción de otro hombre. Claro, porque a veces los actores, yo soy actriz, buscamos en... Vamos y hacemos como investigación. Decimos, che, vamos a ver... Del campo, van al campo. Claro, vamos al campo a ver cómo es. Qué linda cusa igual esa. Qué linda cusa para el actor, ¿eh? Ay, estoy... Investigación de campo, investigación de campo. Y por ahí puede ser... Yo lo que te puedo decir es que a mí me gusta mucho la barba, pero en mí. Claro, ok. Es como que sentir... Ah, se te raspa mucho. Y escucha buena cosa. Como que sentir que por ahí me puede dar alergia, ¿viste? Hubo mucho rumor que los protagonistas se llevaban mal o algo así. Acá la verdad. El galán y la chica se llevaban... Que Levi era una... Que Levi era malísima. Sí. Que ella era... Malísima. Malísima. Así que lo podés contar. Yo les voy a hablar de lo que sé que es mi experiencia. Yo con Levi y con Laura no tenía el universo. Lo mío era en un bar, era aparte y yo tenía... Entonces, la verdad... Es zafate. No tenés idea. Pero al universo le llegaba cada tanto... Uy, ¿no sabes lo que pasa en el universo al lado? A mi universo le llegaba Bernardo, que era la pareja de Carlos, y nos tratábamos muy bien. En el universo mío había mucha alegría, mucho compañero. Pero no, pero se dice esas cosas. Eso sí lo escuché también. Corría un rumor. Corría. Sí, escuché. Uy, Dios, pero parezca un rumor. Eso sí lo escuché también, al igual que ustedes, pero no me acuerdo. ¿Y qué onda las argentinas? A ver, te lo digo así con onda. Es bravísima. ¿Te gustamos? Ojo, tiene una novia divina que está ahí. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? No la conozco. Está ahí, está divina. Está ahí ella divina. Lo tienes. Este es mi trabajo, no la conozco. Es una diosa, boluda. Tiene para el costado. Un beso a la novia. ¿Cómo se llama ella? Alejandra. Alejandra. Se llama Alejandra. Es hermosa. Te puedo decir... ¡Claro! Me parece que son unas personas muy cálidas y muy sinceras. Es hermosa ella. ¿Sabes? Creo que las argentinas, el argentino va en general, es muy pasional. Entonces te encuentras que si conectas bien con un argentino, vienen las palabras de... Para adelante. Sos un ídolo, grosso, sos un dios. Si conectas así a lo negativo, pues eres lo peor. Perdón que te interrumpa, Raulito, pero la veo Alejandra, la veo Raul. Y los veo como una pareja muy abierta. ¿Ustedes tendrían un trío? Ay, Brasil está... No se puede. Ahí la estoy viendo ya con un micrófono. ¿Tú qué dirías? ¿Haríamos un trío, amor? No entiendo qué estoy haciendo aquí, pero... Justo estas conversaciones ya las hemos tenido porque en Colombia, cuando lo he estado haciendo de Carlos, que es un personaje que le gustan los hombres, yo estaba haciendo de una chica que le gustaban las mujeres en una novela, que ojalá algún día la vean. Ah, qué cuarteto. Y nos preguntaban mucho esto, y creo que nos preguntamos mucho como personas qué nos gustaría si nos llegara a gustar otra mujer, en mi caso, qué cosas me gustaría, qué aprovecharía de esa pareja. Y creo que ha estado lindo, porque uno a veces no se pregunta esas cosas en la vida, y creo que... ¿Qué se dijera? Es una decisión, también. Y puede ser, y puede ser, lo vengo... Queda la fantasía. Es que yo siento que las relaciones se conciben mucho desde la posesión y la pertenencia. Y si uno empieza a cambiar desde el, tú no me perteneces, yo no te pertenezco, no te pertenezco, perdón. Yo no soy tan moda. Decidimos estar juntos, desde ahí por ahí que puede estar pasando algo, permitirse otras cosas. ¡Métele, Grace! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Me preparamos este parecido que seguro que ya te lo hicieron! Obviamente. Pero mira, lo tenemos para ver, a ver, ¿está el parecido? ¡A la misma! ¡A la misma! ¡Me han hecho! ¡Ahí está! ¡Igual! ¿Qué tal? ¡A la misma! ¡Y sigo esclavo de sus besos! ¡Y sigo preso de mis miedos! ¡Y no sabes por qué razón! ¡Y ahí hay algo! ¿Vos cantás? ¿Cantás también? Mira, donde yo cantara estaría ahorita ahí, Ave María, cuando serás mía, pero no canto. ¿Lo cantas? No, no lo conozco. Bueno, lo mejor para la carrera, nos encanta tenerte acá. Ahora, por supuesto, felicitaciones por el éxito, por este personaje, por la manera de encararlo, de representar a un montón de gente que seguro que se siente identificada, y ojalá que sea con todo el éxito y por esa novia preciosa que tenés. Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias a todos. Raúl Ocanto, desde Café con Aroma de Mujer, Elsa Mario, con nosotros en la Mañana de Socios. Perfecto. Bueno, ya nos vamos a...